Doctor Enmerardo Ávila Vázquez, él es médico cirujano, especialista en pediatría y especialista en neonatología, docente de la cátedra de clínica de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y nos va a hablar sobre qué hace frente a un sistema agroalimentario que reniega del ambiente y la salud de los argentinos. Le doy la palabra, Medardo, y muchas gracias. Medardo, ¿no se me escuchás? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, perfecto. Ah, hola, ¿cómo les va? Tengo un problema, estamos en medio de una tormenta eléctrica y cae piedra muy intensamente en donde yo vivo, en Unquillo, en la sierra de Córdoba, así que no sé si voy a poder hacer la presentación porque tampoco tengo muy buena señal. ¿Me está escuchando bien ahora, Andrea? Perfecto, 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 y se ve también, perfecto. Bueno, vamos a intentar largar con esto. Más que nada, primero que nada, agradecer a la organización del grupo de PAMA por la invitación. Bueno, esta es la última a conversar, y bueno, a mí me toca un poco hablar sobre el sistema agroalimentario de Argentina y la mirada de la salud, de la salud y el ambiente, que es lo mismo. Lo he entendido en esta pandemia es que hay una sola salud en este mundo, y si no cuidamos la salud del planeta vamos a tener los problemas que estamos teniendo actualmente. Yo soy médico, soy pediatra también, igual que el doctor anterior, soy neonatólogo, profesor de la Facultad de Medicina de Córdoba, y trabajo en el tema de exposición agrotóxico desde hace muchos años, más de 10 años, porque es un fenómeno nuevo que me tocó encontrar en algún momento de frente, cuando estaba de subsecretario de Salud en la ciudad de Córdoba, hace ya más de 10 años. Primero que nada, aclarar que el sistema agroalimentario de hoy ha cambiado mucho, ha cambiado mucho principalmente porque ha habido transformaciones muy grandes, que desde el punto de vista de la mirada popular, del campo popular, teníamos una propuesta para el cambio agrario durante la mitad del siglo pasado, donde buscábamos liberar las fuerzas productivas del campo, con una serie de medidas, de reforma agraria, Junta Nacional de Glanos, control del comercio exterior, etc. Pero ese proyecto terminó con la derrota del campo popular y la dictadura militar, y la dictadura militar claramente encarnó una alianza de poder entre los terratenientes y las multinacionales, y fueron sentando las bases de un modelo de agricultura, que es el que tenemos hoy, que se fue consolidando en la década del 90, esto ya se ha hablado, ustedes lo conocen, básicamente pasa por modificaciones profundas en las relaciones sociales agrarias, hay un desarrollo del capitalismo agrario en la Argentina, en una lógica de producción industrial, en el agro, con insumos externos, básicamente agrotóxicos y semillas transgénicas, y las grandes corporaciones que concentran la totalidad de la cadena alimentaria, cómo se incorporan actores extraagrarios al sistema agroalimentario argentino, cómo surge el contratismo de los pules de siembra, cómo se da un proceso de concentración de la tierra, pero del uso de la tierra, principalmente porque puede figurar propiedades nominales de mucha gente que tiene arrendada cientos de miles de arrendamientos, y concentración del uso y la explotación de la tierra por grupos que son empresas, muchas sociedades anónimas, y se ha ido conformando en lo que ustedes muy bien describen, no me quiero profundizar en esto, que no conozco tanto como ustedes los agroalimentarios, que es una agricultura sin agricultura. Bueno, lo que yo estaba comentando, si se escucha ahí, básicamente tenemos un modelo agroalimentario que está sustentado en el uso de agrotóxicos y con semillas transgénicas, y de esa manera, según las dos cámaras de agrotóxicos, como Casa Fe y demás, hemos podido verificar que el consumo de agrotóxicos en los últimos 20 años aumentó más de 500%. Ahí parece que ya estoy entrando. Así que podemos cerrar acá. Me falta... Perdón, grabamos. ...habilitar la cámara. Ahí está. Lo que le estaba comentando es que... Ahí me están viendo. Que si se ve ahí lo que estamos compartiendo, que es un gráfico que muestra cómo ha ido aumentando la cantidad de agrotóxicos que se aplica en la Argentina, lo que ha ido generando un fenómeno nuevo, que no existía en la medicina, que es la exposición ambiental. Nosotros tenemos una extensión de áreas, estos son los departamentos de todas las provincias argentinas, se cultivan soja y maíz transgénicos, y las tasas de aplicaciones de agroquímicos son de 15 litros por hectárea por año, cuando se había empezado con 3, 3 litros y medio en el año 96. Esto viene de la falacia ecológica que tiene el modelo de agricultura, que hace una guerra contra la naturaleza, y la naturaleza se va defendiendo, las plantas y las malezas, como ellos lo llaman, se van haciendo resistentes a los agrotóxicos, van surgiendo varias aplicaciones de mayores dosis, mezclarlas con otras sustancias, lo mismo pasa con los insectos, entonces los productores todos los años van aplicando mayores categorías químicos en sus propios lotes para lograr los objetivos. Este es un gran negocio para la industria química que todos los años vende más, y un grave problema para el ambiente y para la población sobre todo que vive en esta zona, porque todos los años está expuesta a dosis más altas de agrotóxicos. Entonces las poblaciones que viven en estas zonas son que están en mayor problema. Nosotros hemos hecho una serie de estudios y hemos verificado que las buenas prácticas de agricultura son de imposible concreción, con estas tasas de aplicaciones que tenemos, las derivas son incontrolables. Esto es parte de una publicación del trabajo que hicimos en el monte de maíz. En este plano nos hicimos toma de muestras en estos sitios, y encontramos toma de muestras de tierra adentro del pueblo, donde había depósitos agrotóxicos, en la plaza, en el pueblo al lado de los silos, en los campos, y lo más sorprendente de todo es que los maíz extranjénicos estaban cargados. Tenían 41 micras de glifosato por kilo de tierra, pero en la plaza del pueblo, al lado de los silos, había 2.700, y en la vereda de los depósitos agrotóxicos adentro del pueblo había casi 4.000 micras, y eran los lugares más contaminados del pueblo. Inclusive tomamos la cascarilla del maíz que sale de los silos, la cascarilla que el viento acumula contra los cordones de la vereda, y la estudiamos en la Universidad de La Plata, y verificamos que como sea la cascarilla del maíz que vuela, que se pega la ropa, que está arriba de los autos, que la respiramos, tiene 504 micras de glifosato, y que inclusive en la lluvia, para ver cómo las buenas prácticas agrícolas son una mentira absoluta. Nosotros podemos medir en el agua de lluvia cuando empieza a llover, hemos hecho este estudio en todos estos pueblos, hay pueblos de la provincia de Córdoba, que terminó siendo una publicación del grupo de investigadores, el doctor Alonso en la Universidad de La Plata, que ahí en La Plata hicimos las mediciones, pero los médicos de nuestra red tomaron muestras en su pueblo cuando empezaba a llover, desde octubre a marzo, encontramos que yo vi en el agua de lluvia había glifosato, o sea, cómo puede ser que el glifosato no esté en los lotes, sino que está en el ambiente, está en el aire que respiramos, y cuando llueve, la lluvia que cae, recoge todas esas sustancias químicas y las podemos medir, y los niveles de contaminación que tenía el agua de lluvia, como ser en Barrio Ituzaigo, eran de 60 micras, cuando lo máximo que habían medido en Estados Unidos eran 2,5 micras, o sea, nosotros hicimos este estudio repitiendo un estudio que vimos que habían hecho en Estados Unidos en las zonas ojeras, y acá era mucho más la cantidad de agrotóxicos que encontrábamos, entonces, bueno, tenemos un problema de exposición a estas sustancias, tenemos un problema de un modelo de agricultura que aplica y que no puede controlar la dispersión de estos químicos en el ambiente, y tenemos la otra discusión de si estos químicos, si estos pesticidas, estos agroquímicos, son tóxicos o no son tóxicos, ¿no? O sea, el INTA de la gestión pasada quería que lo llamáramos a defensivos agrarios, fitosanitarios, y prohibía a las personas que los llamara agrotóxicos, nosotros desde la salud los vemos claramente como sustancias tóxicas, y no son menos tóxicas que el agua con sal, y hemos hecho ya tres congresos de médicos de pueblos fumigados en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires, donde hemos recogido la experiencia, los conocimientos y la información científica que se ha ido acumulando en estos años. Uno de los estudios más concretos que muestran la toxicidad de los agrotóxicos en el estudio de Montemais, donde ya hemos generado dos publicaciones sobre cáncer y grifosato, exposición y problemas reproductivos, y estamos publicando una nueva sobre asma en estos pueblos, en niños, y bueno, estos pueblos tienen esa característica, están en medio de un mosaico de producción de agricultura tóxica, estos Montemais, otro es un pueblo que se llama María Juana de la provincia de Santa Fe, pero es igual a Alberti o muchos pueblos de Buenos Aires entre el río o en el norte. Nosotros en este pueblo, Montemais, hicimos un estudio ambiental y un estudio químico y un estudio de salud. En el estudio ambiental encontramos que adentro del pueblo había 23 depósitos agrotóxicos, cuando el municipio solo tenía registrado 4. Esta es la realidad, los pueblos son la base de operaciones de las aplicaciones de agrotóxicos. En el censo de salud, nosotros recogimos información de todas estas personas, más de 5.000 personas y pudimos ver cómo ser que nacen mal formados con una frecuencia que es el doble o el triple que la norma. En los últimos 10 años había nacido muchísimos niños mal formados con una tasa que era del 3% y que si contábamos los niños que habían muerto era del 4,1%, o sea que era el doble de la tasa esperable que es de menos del 2% que es los problemas reproductivos que tiene nuestra biología, ¿no? Dos cada 100 niños pueden nacer con un síndrome de Down con malformaciones cardíacas, malformaciones neurológicas, ¿no? Pero en los pueblos no sabemos hasta el 6%, como veía el doctor Páramo en Malabrigo en el norte de Santa Fe. Otro de los problemas muy frecuentes son los abortos espontáneos, ¿no? Los que atrás nos dicen que de la mayor de las mujeres que ellos están controlando embarazadas al menos de la mitad llegan a nacer. Lo medimos esto porque era una impresión pero necesitábamos medirlo y comprobamos que en Montemagre el 10% de las mujeres en edad reproductiva había perdido un embarazo en forma inexplicable, ¿no? Cuando la tasa natural es del 3%, normalmente solamente el 3% de las mujeres pierden un embarazo al cabo de 5 años y en Barrio y Tuzangó nosotros teníamos en Ciudad de Córdoba el 23% de las mujeres en edad reproductiva habían perdido embarazos en los últimos 5 años. y esto es lo mismo que las malformaciones, son malformaciones más graves que terminan con la pérdida del embarazo. Otro de los problemas o el problema más contundente es el cáncer, ¿no? El cáncer es algo que domina en estos pueblos. En Montemagre nosotros teníamos que haber encontrado al momento que hicimos el relevamiento 13 enfermos de cáncer y encontramos 35, o sea, había 22 personas de más que tenían cáncer de más que si hubieran vivido en Córdoba no lo hubieran tenido. y la tasa de incidencia era 7 cada 1.000, ¿no? 700 cada 100.000, pero es 7 cada 1.000. La carga de cáncer que tiene la población en nuestro país es de 2 por 1.000. O sea, si nosotros fuéramos 1.000 que estamos viendo este seminario, 2 de nosotros va a tener diagnóstico de cáncer este año. 2 de cada 1.000, pero en los pueblos tenemos 7 u 8 o 6 y fíjense en que en María Juana que es el otro pueblo que yo no es el estudio que no es la Universidad de Córdoba sino otro grupo de investigadores encuentra la misma prevalencia que nosotros habíamos encontrado. O sea, ellos encuentran 2.000 de prevalencia cuando nosotros lo habíamos encontrado en Córdoba 2.200. O sea, es las situaciones muy similares. y las otras situaciones muy críticas es que claramente están más enfermos las personas que están vinculadas a los agrotóxicos. Los trabajadores lo que lo aplican sus familias, las familias, los agrónomos y los productores tienen un riesgo de 3,5 veces más o sea, más de triple de riesgo de tener cáncer que el resto de los vecinos de los pueblos agrícolas. Que a la vez todo el pueblo la familia de todo el pueblo tiene doble o triple que el riesgo que tenemos en la ciudad de Córdoba en Santa Fe en Rosario o en Buenos Aires. Inclusive la mortalidad claramente es diferente. La gente se muere en estas zonas agrícolas de cáncer. El mapa de la soja estos son los departamentos con mayor hectárea de sembrada de soja y claramente el mapa de los muertos de cáncer también muestra que es mayor solamente el cuervo de Santa Fe es mayor también y sigue esa producción. Normalmente la mortalidad las causas de mortalidad en la Argentina de todos los que mueren por año es que la primera causa son los problemas cardiovasculares y el cáncer solo explica el 20% de las muertes. Si el 20% es uno cada cinco fallecidos lo hace por cáncer pero en los pueblos llega a ser el 50% o más del 50% este estudio hicimos en Canals estudiamos la mortalidad de un año con los vecinos y encontramos que el 56% de los vecinos de Canals en el último año habían muerto de cáncer o sea uno cada dos habían muerto de cáncer cuando normalmente es uno cada cinco o sea el modelo de agricultura está matando de cáncer a los habitantes de esta zona estos son los datos epidemiológicos ahora ¿cómo se cruzan con los datos científicos que tenemos? y bueno tenemos muchas pruebas el glifosato sabemos que rompe la cadena de ADN porque en estudios con ratones pequeñas dosis hidratadas en los ratones producía que hubiera aberraciones en los cromosomas o núcleos pedazos de núcleos fuera de los núcleos celulares como micronúcleos o que cuando se tiñe todo el núcleo y se le hace una corrida electroforítica en vez de estar las moléculas de ADN sanas las moléculas se rompen se digregan porque están partidas glifosato en lo que se llama ensayo cometa esto significa que si tenemos genotoxicidad si tenemos daño en las estructuras genéticas las células la pueden reparar y de hecho la hacen por suerte reparan la mayor parte de las rupturas también puede pasar que no se pueden reparar entonces las células son destruidas se autodestruyen se suicidan por un mecanismo biológico y son reemplazadas por otras sanas pero también pasa que hay células que no se pueden reparar que no se pueden destruir y esas células sobreviven con información genética distinta o sea que son una célula nuestra de nuestro organismo pero que queda cambiadita y de pronto empieza a reproducirse y esa célula tiene autonomía hace lo que quiere empieza a reproducirse cada vez más nos invade y nos mata y así es como funciona el cáncer son células de nuestro propio cuerpo que mutan y se convierten en una agresión desde adentro nuestro que termina usando nuestro mecanismo para su propio objetivo y nos termina amarrando o sea esto explica de cómo esta gente que está dispuesta a agrotóxicos se enferma por supuesto no todas porque la mayoría puede reparar su ADN roto no todos los fumadores hacen cáncer de pulmón ¿no? pero de los cánceres de pulmón los fumadores que pueden aguantarse la agresión del cigarrillo sin hacer daño pulmonar ni cáncer y es lo mismo que pasa con con esto estos datos de esta genotoxicidad que está comprobada bueno lo que yo les estaba comentando perfecto lo que estaba comentando como los estudios en animales este estudio en animales después el grupo de el conicet de Río Cuarto lo hizo en personas de Marcos Juárez habitantes encontró lo mismo o sea no le inyectó este lifosato sino le tomó sangre del cordón hizo estudio de linfosito en el ensayo cometa totalmente alterado el 99% de las personas que hacemos estudios en los pueblos fumigados tienen genotoxicidad tienen signos de genotoxicidad en sus células y comparado con el grupo de referencia que prácticamente no hay daño genotóxico en nuestro cuerpo este si descartando el fumador es lo que toma medicamentos o sea haciendo un estudio como corresponde esto fue publicado obviamente en una revista científica claramente las personas que viven en los pueblos fumigados tienen genotoxicidad están respirando el lifosato que estaba en la lluvia y este el niño se ve se hace una prueba que se saca células de la boca con una paleta como la paleta del helado se raspa un poquito la mucosa yugal y en las células que se descaman se puede encontrar que hay pedazos del núcleo que están fuera del núcleo que eso muestra la genotoxicidad y es mucho más frecuente en los niños como si son de marco juárez y ese estudio lo hemos hecho en el chico de las escuelas de las escuelas fumigadas fíjense en esta situación esta es la comuna de Dique Chico en Córdoba que tiene la escuela acá en el medio del campo obviamente los chicos de acá los cocinaban fumigando no les importaba nada no les importa nada entonces hicimos un estudio porque ¿qué pasa? en esta escuela la directora de la escuela tiene una leucemia hace 16 años y también era alumno de esta escuela y iba acá entonces los padres muy preocupados nos pidieron un estudio le hicimos un estudio a seis chiquitos en la escuela chica los seis nos dieron el estudio de micronúcleos alterados y esta foto es de ahí de la zona porque tenemos todo un conflicto ahí pero la justicia estos campos son de gente de la corte de jueces federales y tenemos una orden judicial que permite que se fumigue entonces como los vecinos van a parar la fumigación y viene la policía para proteger los fumigadores para que puedan fumigar los policías están ahí protegiendo para que se pueda seguir fumigando en fin son las partes de las luchas y conflictos que tenemos en este momento otro dato muy importante ya para terminar con esta información una síntesis de los datos sobre el tóxico este estudio de cultivo de neuronas de neuronas publicado en 2016 este es un grupo también del CONICET de la Universidad Rosario esta es una neurona normal una neurona normal que tiene 14 días de vida como va haciendo la ramificación vamos a compartir de nuevo lo que les estaba mostrando ese cultivo de neuronas como las neuronas expuestas al glifosato no tienen semifricaciones son neuronas que quedan como le hubieran cortado el pelo como decía el doctor antes en los dos primeros años es fundamental el desarrollo neurológico pero sobre todo porque el desarrollo neurológico va en la mano de la interconexión de las neuronas las neuronas se interconectan porque tienen muchas ramificaciones y esto no pasa con el glifosato y si eso prueba de laboratorio de ensayos experimentales sumamos este estudio publicado el año pasado estudio publicado en British Medical Journal una de las revistas médicas más importantes del mundo con casi 32.000 niños se encontró que los niños las madres y los niños chiquitos expuestos a fumigaciones con glifosato y clorclifo tenían mucho manejo de tener autismo o sea que esto que vemos en las pruebas de laboratorio también lo estamos viendo en la vida real entonces este modelo de agricultura es un modelo de agricultura que está en manos de grupos corporaciones tiene la lógica de capital exclusivamente por eso puede naturalizar esta situación que para producir alimentos se puedan utilizar venenos en forma permanente que nosotros nos encontremos de pronto en el año 2014 que la manzana que se consume en la ciudad de Buenos Aires el 86% de las manzanas tenían agrotóxicos en el 94% de limones y no quiero seguir hablando de todo el resto o sea que este modelo de agricultura la agricultura exclusivamente de rentabilidad los productores están viendo el dinero que está en el cajón de manzana cuando lo llevan al mercado sin embargo cuando nosotros vamos al mercado no vemos la manzana como una mercancía la vemos como una limón la vemos como la manzana que está en mi boca o la de mi hijo o la de mi familia y pagamos por ella en cambio los productores solamente ven el dinero la manzana como una mercancía y no les importa que esté llena de veneno y a nosotros sí nos importa porque no tendría que tener veneno y sin embargo el Estado de la sociedad es la que tiene que poner los límites a esta situación pero también el Estado está en manos de estos grupos y retomando el tema de hambre o sea tenemos este modelo de agricultura tóxica que se niega de la salud del ambiente pero también tenemos un modelo de agricultura y de agronegocio que genera situaciones como la de hambre africano pero acá en la Argentina esto que estamos acá viendo esto pasa ahora está pasó hoy pasó todo este verano hasta que tuvimos la pandemia estuvimos trabajando durante enero y febrero intensamente tratando de que Médicos Sin Frontera instalara una un operativo una crisis humanitaria en el norte de Argentina porque mueren niños todos los días desnutridos son niños huichis entonces la Argentina no los reconoce esta situación pasa esta es la zona de embarcación esta es la zona la zona más desmontada de América la tasa de desmonte del 2,5% por año de los montes cuando el resto de América la tiene de 0,6% y la tasa mundial de 0,24% tenemos 2,5% de desmonte por año esto es embarcación ustedes ven ahí esto no es la misma imagen de los mosaicos de la pampa húmeda sino son todas áreas enormes que han sido desmontadas y ahora hay parcelas agroindustriales del agronegocio en esta zona es donde más se ha desmontado la Argentina en los últimos 10 años y bueno en esta zona es donde vivían los huichis donde viven los huichis los huichis esta zona está entre la montaña y la selva y se llama el umbral con ese pedemonte pedemonte bajo bajo pero con muchos montes de árboles enormes de tierra muy fértil que ha sido desmontada masivamente de pronto cuando se desmontó empezó a aparecer gente empezó a aparecer gente que no estaba documentada tenemos 60.000 huichis según los datos de antropología de la escuela de antropología de la universidad de Salta donde nosotros hemos estado estamos trabajando con los antropólogos de la zona realmente es es gravísima la situación esa gente vive vivía en el monte con su sistema de recolección se iban moviendo iban rotando por pequeños grupos con un equilibrio con la naturaleza perfecto con buena nutrición con buena salud con medicina como monte con felicidad hemos estado en esos pueblos y realmente los niños salvo los que están enfermos que son muchos los niños viven en un estado de felicidad y en esa zona en este territorio ustedes ven como han dejado dicen ahora vamos a dejar a los indios hay un remalente de bosque para que ellos viven los indios que antes vivían en toda esta zona de cazadores y colectorias ahora tienen que quedarse con 1500 hectáreas donde ah pero que hagan una huerta y hagan pongan unas cabras pero es un cazadores y colectorios o sea de pronto queremos hacerlo pasar 10.000 años a que hagan agricultura o hagan ganadería o sea una barbaridad que está pasando en estos momentos en nuestro país esto también el agronegocio está haciendo esto o sea estamos descubriendo americanos que aparecen abajo del monte como hace 500 años Colón descubrió América y estamos produciendo la misma crisis humanitaria y el estado es absolutamente cómplice de esta situación o sea esta situación de hambre generada por el agronegocio porque acá ¿quiénes son las empresas? estas son es Olmedo es Romero de Salta es la Corporación de América de Unequian hay empresas de Brown hay empresas de Macri o sea hay productores de otras zonas de Santa Fe y Córdoba que se han ido a apropiar de esos campos se cree que acá llega la modernidad ¿no? y que esta población o muere o se adapta nosotros no tenemos por qué someterlos a este salto civilizatorio esta gente que vive o más bien en su propio territorio ¿no? esto sigue pasando esto no sé si alguno de ustedes lo ha visto esta foto tiene tres días esto sigue pasando este es un desalojo también en Salta ¿no? es increíble lo que está pasando bueno ¿qué podemos hacer con todo esto? a nivel local en estos años nosotros hemos venido acompañando y muchos compañeros a grupos de vecinos que han venido logrando ordenanzas para protegerlos localmente tenemos más de 400 pueblos que hoy tienen a nivel local ordenanzas que impiden la fumigación alrededor del pueblo que prohíben que circulen los mosquitos o que haya depósitos agrotóxicos dentro del pueblo inclusive tenemos muchos pueblos que hacen agroecología en la periferia en esas zonas no fumigadas con muy buenas experiencias sobre todo con la red nacional de agroecología la red NAMA y a nivel provincial y a nivel nacional estamos peleando para que avanzara en una política de reducción de uso agrotóxico esto es una experiencia que europea ha tomado la sociedad brasileña de pediatría un poco la promotora de esta iniciativa a nivel de Brasil nosotros también la estamos promoviendo acá o sea que es posible que el estado es bueno que cada año consumamos más agrotóxicos que tenemos más agrotóxicos en nuestro territorio y tenemos que buscar la manera de reducir la aplicación de agrotóxicos hay países como Dinamarca Holanda Bélgica que han logrado prácticamente llevar a cero el uso de agrotóxicos sin tener problemas de producción de agrícolas y lo mismo pasa en Francia donde hay una pelea grande y se está avanzando inclusive para prohibir en 2023 el glifosato nosotros creemos que es posible reducir los agrotóxicos que el estado se tiene que poner las pilas en esto que se puede armar una propuesta o sea la experiencia en estos países fue no prohibirlos absolutamente sino buscar programas de adhesión de reducción de agrotóxicos y de estímulo a la agroecología donde los intas locales y las universidades facultades de agronomía promovían y hacían el apoyo cambio hacia la agroecología y por supuesto con medidas también de estímulos impositivos como ser nosotros ellos quieren que le bajemos las retenciones bueno dale a medida que vos bajes los agrotóxicos te bajamos las retenciones la producción de soja a nivel mundial la soja orgánica vale 10% más que la soja contaminada y envenenada que todos conocemos y la demanda mundial de soja orgánica no se cubre o sea todos los años queda sin satisfacer la demanda mundial de soja orgánica la cual Argentina es el mayor productor de soja orgánica a pesar de que es menos del 1% de la soja que producimos o sea si empezamos a producir soja orgánica vamos a lograr un mercado que va creciendo cada vez más y que tiene mejor precio o sea esto es posible hacerlo y estamos promoviendo y era una de las iniciativas que teníamos para marzo de discutir con el nuevo gobierno y la pandemia no en este sentido para terminar retomo lo que planteé al principio que la salud del mundo la salud del ambiente y la salud humana es lo mismo la medicina sus propios orígenes que se empieza a sistematizar la medicina las experiencias la medicina empírica que recoge la información antigua de la edad antigua sobre salud y tratados se llamaba sobre los aires aguas y lugares claramente la enfermedad y la salud estaba vinculada a la contaminación del aire del agua y de la tierra o la experiencia de la epidemia de cólera en Londres en 1850 cuando surge la epidemiología moderna porque la epidemia de cólera en Londres mataba muchísima gente y John Snow que era el ministro de salud se da cuenta de que una había dos empresas de agua privada que daban agua corriente a la ciudad se da cuenta al revisar donde moría la gente que era coincidía con una empresa o sea una de las empresas que daba agua era la que en esos barrios se moría la gente de cólera y por qué lo hacía porque tomaban el agua el támesis después de la cloaca o sea después que el agua salía la acción sobre los gérmenes pero lo que se dieron cuenta es que había que cerrar esa empresa cerrar esa bomba esa fuente de agua y por supuesto eso no pasó lo echaron a John Snow como a Carrasco porque intentó ir contra la empresa privada que daba agua a la mitad de Londres diciéndole que le enfermaba lo echaron a él siguieron con la epidemia y con el agua contaminada hasta que cinco años después cerraron la bomba y se acabó la epidemia y lo llamaron de Nueva York y les reconocieron que tenía razón para siquiera Monsanto esa empresa o sus accesores y bueno otro dato que tiene que ver con son datos científicos son datos de un estudio con radioisótopos o sea radioisótopos son átomos marcados que liberan pequeñas cantidades de radiación y se pudo verificar con este estudio un estudio viejo de más de 20 años como ser una persona en su esqueleto nuestros huesos que nosotros creemos que nuestros huesos son absolutamente a ver si puedo quería ver si podía a ver bueno nuestros huesos que son básicamente nuestro esqueleto nuestro chasis en realidad pensamos que es algo que está pero en un año el 98% de los átomos del esqueleto desaparecieron se cambia absolutamente todo y solamente algunas moléculas de metales como hierro magnesio cobre demoran hasta 5 años en pasar por nuestro cuerpo pero toda la materia de nuestro cuerpo se renueva en forma permanente inclusive el cerebro las estructuras cerebrales si bien las neuronas no se renuevan pero las membranas y todas las organelas del sistema nervioso se cambian muchas veces en el año nosotros tenemos los mismos pensamientos con el mismo cerebro seguimos pensando y sintiendo parecido o igual pero nuestra materia no es la misma nuestra materia permanentemente la estamos recuperando y renovando el ambiente y cuando no podemos hacer ese cambio ese movimiento de materia y de energía con el ambiente morimos y al morir nuestro cuerpo se vuelve polvito y vuelve a la tierra pero no vuelve a renovarse en nuestro la vida es eso es incorporar materia del ambiente y si el ambiente está contaminado la enfermedad es algo que falta muy poco para que nos llegue entonces hoy con esta crisis ecológica que vivimos con esta pandemia que nos muestra de que realmente estamos en una situación crítica en cuanto a nuestro vínculo con la naturaleza y con la tierra este es una reflexión no somos ambientalistas lo que estamos planteando esto sino que somos las ballenas somos los afectados somos la población necesitamos cambiar radicalmente la forma de vincularnos con la naturaleza y con el sistema alimentario básicamente disculpen las dificultades técnicas que hemos tenido y mucha de la información que he volcado acá la pueden ver en nuestra página de la red de Universidad de Ambiente y Salud que está ahí la dirección y esta es parte del equipo con el que hicimos el estudio de Montemais muchas gracias muchas gracias amén